Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del Faro. Muy buenas tardes. Nos encontramos ahora en la segunda voz del Faro, en una mesa de debate especial, una mesa de debate extraordinaria por la noticia del día con la que hemos desayunado hoy todos los ceutíes, que no es otra que el desalojo de la promoción de Huerta Tellez. Recuerden, hace aproximadamente un mes, tres semanas, un mes, que fue ocupada por unas 200 familias, según hablan los propios ocupas, y hoy ha sido la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local, quienes se han presentado allí para proceder a la ejecución de la orden judicial. Para tratar este tema nos encontramos en nuestros estudios de COPE. Nos pueden seguir tanto en la radio, en COPE Ceuta, como también en el faro de ceuta.es, en nuestra página web y en redes sociales. Nos encontramos aquí con Cristina Valero, que es la secretaria de Vivienda de Peso de Ceuta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pérez Valero. Pérez Valero. Efectivamente. Y con Pico Sunderdas. Lo voy a leer porque es un cargo bastante extenso. Portavoz del Comité Autonómico y miembro del Consejo General de Ciudadanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema de debate, os lo he dicho, os lo he comentado antes de entrar, no es otro que el desalojo de Huerta Tellez y toda la polémica que han vuelto a esta promoción de viviendas. ¿Empezamos con, digamos, el dato, el hecho más inmediato que nosotros, que el desalojo? ¿El desalojo era la solución, era la salida a la situación en la que se encontraba la promoción o había otras alternativas? Bueno, en este caso yo creo que está clarísimo que el de gobierno y la mala gestión que estamos teniendo por parte de la Administración lo estamos viendo día a día. No es una cosa que nos inventemos ya las demás formaciones políticas, sino que es una cosa ya que todos los caballeros estamos viendo. Aquí tenemos el claro ejemplo de un suelo que era de la ciudad, que sacaron a licitación, lo ganó una empresa, esa empresa no termina la obra, las casas no se entregan y personas que han entregado un dinero se ven sin casa, unas viviendas desocupadas que finalmente han acabado como han acabado, con ocupas y con la solución evidente de que tenían que ser desalojadas porque hay personas que tienen derechos sobre esas viviendas porque por eso han pagado por ello. Está claro que la solución ha llegado tarde y llega tarde porque no teníamos que haber llegado a este extremo. Hoy la policía ha ido a desalojar por orden judicial y ahora veremos cuáles son las siguientes soluciones, porque nosotros de Ciudadanos defendemos que hay un reglamento que se tiene que cumplir y que a estas personas ahora no se les tiene que premiar. Evidentemente esas personas tienen que tener una sanción y no pueden tener derecho a una vivienda de VPO o de un precio reducido, como eran en este caso, para poder acceder a una vivienda. Así que desde nuestra formación entendemos que es una decisión justa y necesaria que hacía falta ya. En el caso de PSOE, Cristina. Pues el Partido Socialista ya se ha pronunciado respecto al tema de Huerta Telles. El tema de Huerta Telles es fruto, una vez más, de la política desastrosa que en materia de vivienda ha ido haciendo el Partido Popular y el Gobierno de la ciudad. Nosotros, como ya te digo, hemos dicho en reiteradas ocasiones, no podemos mostrarnos más que conforme a la legalidad vigente. La legalidad vigente obedece a lo que se ha hecho esta mañana, que es un desalojo de las personas que de manera ilegal están ocupando estas viviendas. Por tanto, nuestro total apoyo a las medidas que se han adoptado por parte judicial, que no hay que olvidar que, aunque son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que han acudido a estas viviendas, como no podía ser de otro modo, existe una orden judicial que faculta a estas autoridades a hacer su trabajo como lo han hecho esta mañana. Ahora bien, esta defensa de esa legalidad y esta defensa de las personas que han invertido en una vivienda que ha acabado, como era crónica de una muerte anunciada y desde el Partido Socialista, si lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ha acabado con una situación totalmente anómala, con un llamado banco malo que se queda con unas acciones, con que la Administración incluso en debates plenarios dice no tenemos nada que ver con esta historia. No, perdone, el régimen jurídico de estas casas cuando se iniciaron era claro. Ahora bien, ¿has desembocado en esto? Desde el Partido Socialista, ¿qué consideramos que se ha hecho o se debe de hacer? Tampoco hay que obviar la vertiente social que tiene el tema. Y los socialistas consideramos que son personas que tienen una serie de necesidades y que a lo mejor el problema está en que no se ha evitado dicha ocupación. ¿Y cómo se podía haber evitado esa ocupación? Pues quizás si tuviéramos una política clara de vivienda, de alojamientos alternativos, una política en la que se le diera a las familias lo que realmente necesitan, que es un techo donde estar, pues no hubiéramos llegado a esto. Precisamente tenemos al teléfono una llamada de una de las personas que han estado ocupando Huerta Telles durante las últimas semanas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, queremos conocer de primera mano qué es lo que ha ocurrido esta mañana allí en Huerta Telles y cuál es el siguiente paso que van a dar los conocidos como Ocupas de Huerta Telles. Sí, somos 206 Ocupas en este momento. Somos 206 familias que nos han dejado en la calle, sin techo. No tenemos a dónde ir, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nada. No tenemos ingresos, no tenemos nada. ¿Dónde va a ir? Vivas no tiene conciencia, el gobierno de Ceuta va a dormir tranquilo esta noche sabiendo que hay 206 familias en la calle. Esa es mi pregunta que quiero hacerle hoy al gobierno de Ceuta. Si puede esta noche dormir tranquilo, habiendo 206, y por la culpa del gobierno de Ceuta han hecho los ciudadanos esta ocupación. Porque no nos dan otra alteración, no me están ganando ni las palabras con los nervios. Nada, no se preocupe. ¿Y qué siguiente movimiento van a hacer? Si no estamos nosotros equivocados, ahora se van a dirigir un número importante de personas se van a dirigir a las puertas del ayuntamiento. Claro, para que nos den soluciones. Han facilitado el desalojo. Muchos, porque tienen la mano metida al gobierno, hasta no poder más. Ahora que nos den soluciones a nosotros, a los ciudadanos, porque cuando nos conocen, cuando son los votos vienen a tocar las puertas. Ahora nadie se acuerda de los pobres. Porque a nosotros, para haber hecho esto, nos han cerrado todas las puertas. Las asistentas, el gobierno, ni el alquiler, ni nada. ¿Dónde vamos a ir? Tenemos niños menores a cargo. ¿Dónde vamos a ir? Que nos den soluciones, hostia. Que aparezca alguien, que nos dé la cara. No nos dejen aquí en la calle. Estamos todo el mundo ahí en la puerta de las viviendas. Y aquí estamos en la puerta de las viviendas. Somos 206 familias en la calle. Y cada familia de dos a tres, a cinco, hasta seis niños a cargo. ¿Y cuál es la propuesta que le van a presentar al ayuntamiento? Porque, claro, algo llevarán pensado. Nosotros no teníamos que pensar desalojar la vivienda. Nosotros teníamos que pensar negociar. Porque estas viviendas llevaban once años cerradas. Y por ley, una vivienda, cuando está más de cinco años, tenemos derecho de ocuparla. Más de cinco años cerradas, tienes derecho de ocuparla. ¿Por qué? Estas casas llevan once cerradas, once años cerradas. Nadie ha hablado. Nadie, ni el Gobierno, ni cuando los propietarios de las casas estaban cerradas, nadie fue a pedir que dieran soluciones. Ah, cuando le han ocupado a gente pobre que lo necesitaba, ah, todo el mundo ha salido a dar la cara, ¿no? Incluso Viva ha tenido la descareta y hasta Madrid va a hablar con Sárez. Ah, ¿y por qué va a ir Viva hasta Madrid a hablar con Sárez si no tiene la mano metida? Si el Gobierno de Sárez no tiene la mano metida, ¿para qué va a salir algo a negociar? ¿Ustedes también son conscientes de que, bueno, el hecho de entrar así, asaltar una promoción de viviendas que tienen sus propietarios que pagaron también, eso es irregular? No son propietarios, son contratistas. Porque la mayoría de los compradores, supuestamente contratistas de la vivienda, no han terminado de pagar la vivienda. Una vez que pagaron la promotora, dejaron de pagar la hipoteca. Eso significa que no son nadie, ninguno de ellos es propietario de la vivienda. Son contratistas, tienen un contrato con el adjudicatario, con la promotora. Que aquí dejando de rollo, que aquí todos somos, gracias a Dios, cultos y nadie es inculto. Que no nos van a tomar por tontos porque han hecho un desalojo ilegal. Han hecho un desalojo de unos 11 o 12 mil adjudicatarios que han denunciado al juzgado y han sido ellos quienes han mandado al juzgado, mandado para desalojarnos. ¿Dónde van a meter esa gente? Ahora te respondo que de la cara. Como ha dado ayuda a dar la cara a Sárez, el de Fomento, Néstor, que es de la cara a los por esta gente. Aunque quieren dejar esas casas para venderlas por Bajini. Pues nosotros estamos muy agradecidos por el hecho de que, teniendo además este asunto tan reciente, se hayan puesto en contacto con nosotros, con Cadena COPE. Agradecerle su testimonio y simplemente desearle suerte. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Y que estamos a su disposición. Un saludo. Gracias. Tenemos también a continuación a la parte contraria, es decir, la parte de los dueños de las casas que desembolsaron una cantidad por ellas y, bueno, pues se han encontrado con que de buenas a primeras el día 25 de septiembre un grupo numeroso de personas pues entraron a la fuerza y se quedaron con las viviendas. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Dina? Sí. Sí, Dina. Nada, más o menos si nos quieres comentar cuál es el sentir. Sé que estáis conectados a través de redes sociales y de distintos programas de mensajería instantánea. Un poco comentarnos cuál es el sentir de vosotros después de que se hayáis desalojado hoy a los Ocupas de Huerta Tellez. Hombre, sinceramente nos parece muy bien porque vamos, vete, comento, nosotros ahí tenemos nuestro dinero, tenemos nuestra ilusión, llevamos diez años esperando nuestras casas. Todo esto, nosotros podíamos haber entrado… es que me escucho mi eco. Sí, disculpa. Podríamos haber entrado… ¿Ahora mejor? A ver, sí, igual. Podríamos haber entrado en su día. Lo que pasa es que nosotros por hacer las cosas bien y por todo y por la legalidad hemos esperado a que todo se solucione por viajudiciar. Cuando vimos que de pronto ese día entraron más de 200 personas a las casas, pues la verdad que nos quedamos atónitos. Es más, en mi caso te puedo comentar que fue mi marido a mi casa y la señora que estuvo ahí le pasó al marido por teléfono, puesto que no estaba, y le dijo el marido a mi marido que se fuera de su casa o llamaba a la policía. No sé. Sí, sí, recuerdo el testimonio. Dina, una cuestión. Ahora mismo acabamos de hablar también, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo, pero hemos tenido aquí en directo a una Ocupa que acaba de ser desalojada de allí, de la promoción, y nos comenta que dice que vosotros, vuestro colectivo no es propietario, vosotros sois contratistas y que realmente vosotros no desembolsaste ahí todo el dinero que, bueno, que se ha publicado y del que se ha informado. Bueno, que lo demuestres. ¿Vale? Porque hay personas que tienen entregadas 10, 15, 20, incluso hay una señora que tiene un local que tiene entregada 80.000 euros. ¿Ellos cuántos tienen entregado en la vivienda? Bueno, yo entiendo que nada. Nosotros paramos, puesto que ya pagamos nuestro tope. Entonces, solamente nos quedaba pagar el resto en la entrega de llaves. No sé si aquí tenemos dos invitados, Dina. Está Piku Sunderda, de Ciudadanos, y está también Cristina Pérez, del PSOE. Yo no sé si… Oye, pues, creo que habéis tenido un contacto con los dos partidos políticos precisamente por este asunto. No sé si vosotros le queréis preguntar algo a Dina, como propietaria. Que si saben ya cuándo le van a dar las viviendas. Sí, mira, Piku, de Ciudadanos, creo que le ha escuchado. Si ya tenéis conocimiento. No, no se sabe. Puesto que las casas están en manos del ZARED, y entonces, claro, no se sabe cuándo las van a liberar. Entonces, el problema se eterniza, ¿no? El problema continúa. Claro que continúa. Lo que pasa es que tenemos fe de que, después de todo lo que ha pasado, que se ha agilizado un poquito la situación. Y por parte de Cristina Pérez, del PSOE, también te quiere hacer una consulta. Sí. Desde el Partido Socialista queremos preguntarle si de las gestiones del señor Vivas en Madrid con el ZARED, ¿han tenido comunicación de si se ha llegado a algún acuerdo? ¿O si, por el contrario, vamos a seguir eternizando, como bien decías, la situación, no se van a poder escriturar y podemos encontrarnos la situación nuevamente? Que yo sepa, no ha habido ninguna comunicación con nosotras. Si la ha tenido algún compañero mío, conmigo, desde luego, nadie se ha puesto en contacto. Vina, ¿teméis que vuelva a producirse? Es decir, si al final las casas vuelven a quedarse vacías, ¿teméis que vuelva a poder repetir esa misma situación? ¿Que otra vez vuelva a entrar allí gente ajena a vosotros y que se haga con estas casas a la fuerza? Sí, claro. Pero ya no es solamente eso, ya es el destrozo que pueden tener las casas. Es que las casas están en unas condiciones y cuando salgan no sé yo en qué condiciones van a estar. De acuerdo. Puesto que las puertas de los garajes ya están rotas. De acuerdo. No sé. Pues, Dina, si no quieres añadir nada más, solamente agradecerte el hecho de que te hayas puesto en contacto con nosotros. Sí. No, simplemente que a ver si después de esto se agiliza un poquito la situación y podemos arreglar algo, que ya llevamos diez años de espera. Hay criaturas que no tienen dónde vivir, que están viviendo con familiares y hay otras que están en alquileres. Y, sinceramente, la gente que tiene ahí un dinero perdido, pues, ya me dirá. De acuerdo. Pues, Dina, desearos también que, bueno, que se solucione vuestra situación. Vale, muchas gracias. A nuestros dos invitados. No sé si tenéis algún comentario que hacer después de haber escuchado las dos partes de este conflicto, las dos partes, digamos, más sobre el terreno. Bueno, en este caso yo creo que es indignante lo que está pasando. No es momento de buscar culpables, porque tenemos dos posturas. Unas personas que querían acceder a una vivienda digna, que pagaron todos sus ahorros porque son familias humildes que han querido acceder a viviendas. Y después otra parte, pues, que ha visto viviendas, que estaban desocupadas y están viviendo la realidad de Ceuta. ¿Cuál es la realidad de Ceuta? Es momento de reflexionar. Y Ceuta, pues, está dormida y nosotros no nos cansamos de decirlo. La ciudad está muy desgastada en este sentido y no tiene ningún plan alternativo. Tenemos la política de planes de empleo, que no genera empleos de estabilidad, si lo que hace es tapar el bulto, como decimos nosotros, y crear un empleo precario de corto plazo, pues, que no llega a ningún lado. Tenemos una población muy empobrecida. El otro día salió en las noticias, pues, que tenemos una tasa de empobrecimiento y de población pobre muy alta para las dimensiones que tenemos como ciudad. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias, pues, de 16 años de un Gobierno que no ha hecho nada en materia de empleo ni en materia de viviendas. Es muy triste decirlo, porque aquí somos todos caballas, todos nos hemos criados aquí, y es muy triste ver a dónde está llegando la ciudad y a dónde va a llegar. Porque tú me dirás, diez años para esperar una vivienda, esas viviendas, cuando vayan a acceder, están ya deterioradas y no van a poder acceder a una vivienda digna, como ellos pensaban. Entonces, hoy también ha sido muy triste que no haya venido nadie del Gobierno, del Partido Popular. Yo creo que, aunque se haya avisado con poca antelación, son ellos los protagonistas de esta historia y son ellos los que tienen que dar explicaciones. Esperemos que den una explicación digna y que se dejen de tantas reuniones en Madrid para no ir a ningún lado. La SARE, pues, como sabemos todos, es el banco malo, como se está llamando ahora. Es una estructura, pues, que está muy dimensionada y muy grande. Es muy difícil acceder a ella y es muy difícil hacer una negociación con ellos. Y a la vista está. El Gobierno de la ciudad no ha sido capaz de desbloquear esta situación en diez años. Y estamos hablando de un suelo que era de la ciudad y que la ciudad licitó a una empresa para que hiciese esas viviendas. Está claro que se han quitado de responsabilidades, porque ellos deberían ser ahora los responsables subsidiarios. Así que yo, desde nuestra formación política, pues, invitamos al Gobierno a que dé unas explicaciones reales y, evidentemente, que acabe con esta situación, porque la cosa pinta bastante mal. Cristina, ¿algo que añadir? Pues sí, Juanjo, pues, más o menos en el mismo sentido que decía Piku, desde Ciudadanos. No se puede consentir que haya familias enfrentadas porque uno es, ocupa, y otro es cooperativista. No se puede consentir eso. Y eso es lo que se ha fomentado durante diez años. Eso es a lo que estamos expuestos. Estamos expuestos a eso. Porque ¿quién tiene más necesidad de los dos? Pues los dos. ¿A quién se puede favorecer o se puede perjudicar? Aquí todos somos perjudicados. Todos somos perjudicados porque, lo primero, las personas que han accedido a estas viviendas han accedido a ellas en unas condiciones de seguridad mínimas. Con grúas en medio de los portones. Con niños jugueteando por zonas en las que, afortunadamente, no ha ocurrido una desgracia. Y, por otro lado, tenemos a esas personas que han invertido todos sus ahorros y que han visto, como durante diez años, nadie le ha dicho, podemos ir por aquí o podemos ir por allí. No estamos hablando de personas que puedan costearse unas viviendas de lujo o que… No, estamos hablando de personas que han gastado mucho dinero, un dinero que a lo mejor no tenían, para acceder a una vivienda digna. Y que el Gobierno del Partido Popular, con su desgobierno desde hace dieciséis años, ha fomentado a que lleguemos a lo que estamos llegando. Y es a que se vean obligadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, a través de una orden judicial, a desalojar a una familia en beneficio de otras. Pues no, porque esas otras tampoco van a poder acceder a esas viviendas. Le exigimos al Gobierno del Partido Popular, al que nos hubiera encantado tener aquí hoy, le exigimos una política de vivienda acorde a las necesidades de la ciudad, que no está haciendo. Y así estamos abocados a conflictos y a problemas. Muchísimas gracias, Cristina. Recuerdo que, bueno, después de producirse la ocupación a finales de septiembre, una de las medidas más contundentes vino precisamente de Ciudadanos. Ciudadanos lo que planteó fue que dentro de ese registro de la vivienda que hay en Envicesa, aquellas personas que hubiesen participado, más que participado, hubiesen entrado en las casas y hubiesen hecho propias, usurpándolas, que esas personas quedasen excluidas de ese registro, como que conllevasen sin ánimo de buscar ningún tipo de culpable, además, estando la cosa ahora mismo muy sensible, que conllevase como cierta sanción, como el hecho de que ya no tuvieran derecho a formar parte de esa base de datos de posibles adjudicatarios de vivienda de VPO, de vivienda pública en el futuro. Sí, está claro que nosotros sacamos esa nota de prensa y la sacamos porque el Gobierno de la ciudad es la que ha nutrido esta situación, es la que ha nutrido el conflicto entre Ocupa y cooperativista. Es decir, no se puede llegar a esta situación y esto hay que pararlo. Es decir, la solución no es la ciudad no da las casas y vienen unos ocupas y la ocupan. No, no se puede crear la ciudad sin ley, sino que esto hay que regularlo y las personas se tienen que pensar antes de ocupar una vivienda cuáles son las consecuencias. Lo que no se puede crear es este silencio administrativo que se ha creado dentro de la ciudad, que no han dicho absolutamente nada, ni desde Envicesa ni desde la ciudad. Estamos trabajando en ello, nosotros no tenemos responsabilidades. Sí, vosotros tenéis responsabilidades porque el suelo era vuestro y vosotros tenéis que estar pendientes y tenéis que marcar los objetivos. A esta empresa, digo yo, en un contrato de licitación que se ha tenido que hacer correcto y firmado, de que esas casas se tienen que entregar. Lo que tú no puedes vulnerar es el derecho de todas estas personas. Nosotros lo que queremos parar es esta ciudad sin ley que se ha creado en este ámbito. Es decir, que a los Ocupa no se le puede premiar y, evidentemente, a los cooperativistas, en este caso, castigarlos. Si nutrimos que estos Ocupa no van a ser sancionados o, por lo menos, decirle, oye, si ocupas una vivienda, que sepa que vas a perder puntos para poder acceder a una vivienda digna cuando tengamos una política de vivienda digna también en nuestra ciudad, que en este caso no la tenemos. ¿El PSOE qué opina de esa medida que planteó Ciudadanos? ¿Qué le parece el hecho de que se pierdan puntos a la hora de tener acceso a las viviendas? El Partido Socialista, en cuanto al aspecto que ha planteado Ciudadanos, consideramos que no pueden ser medidas generalizadas. Ahora, dejando bien claro que desde el Partido Socialista siempre se va a defender la legalidad vigente y en ningún caso vamos a apoyar ninguna medida de ocupación de vivienda, sea donde sea ni cuando sea. A partir de ese principio de apoyar la legalidad vigente, sí que es cierto que, como decía antes, tenemos que ver cada caso en concreto y situaciones que a día de hoy, a lo mejor no a día de hoy, sino a día de hace años, merecían una respuesta por parte de la Administración, no la han tenido. Y eso tampoco se puede achacar a determinadas familias. Habrá que ver cada caso concreto, habrá que adoptar medidas concretas, medidas siempre de carácter social que ayuden a sobrevivir a las familias ceutíes, que, por desgracia, no es que no estén viviendo, es que últimamente ni sobreviven. En vuestras intervenciones habéis dejado entrever cuáles son las políticas que, en cada caso, vuestra formación defiende, plantea, políticas en materia de vivienda. Un poco para, ya que contamos con la oportunidad de teneros aquí, un poco desde Ciudadanos, ¿qué política o cómo cambiarían esas políticas, no sé qué propuestas o qué es lo que consideran que podía desatascar Ceuta de esa situación que estáis describiendo? En tema de política de vivienda lo que tenemos que estar es estructurados, que en este caso yo creo que es nefasta la gestión que ha tenido en Vicesa durante estos años, y a la vista está. Ha sido un caos detrás de otro. Hemos tenido todo tipo de fraudes en esta ciudad, se ha hablado de estafas, se ha hablado de gente que ha entregado un dinero para estar primero en una lista. Es decir, yo creo que el cambio es sencillo. Cumpliendo la ley, marcando unos objetivos claros y trabajando con transparencia, la política de vivienda se consigue con eficiencia. Es decir, desafortunadamente tenemos muchos demandantes de vivienda de protección oficial. Simplemente hay que marcar las pautas. Las pautas no están marcadas en esta ciudad. Primero porque aquí tenemos un caso de un suelo de la ciudad que nos han entregado unas viviendas. Tú me dirás qué contrato de licitación se habrá hecho. Y segundo, las 317 VPO con el caos que hemos tenido en esta ciudad y con la detención de uno de los consejeros y directores de una de las empresas municipales. Aquí no hemos tenido nunca política de vivienda. Aquí se ha ido tapando el parche. Aquí venía fulanito, quiere una casita, entrega metal y así no se va a ningún lado. Nosotros desde nuestra formación pedimos una política de vivienda correcta, siempre cumpliendo con la ley vigente, que en este caso no se está haciendo. Cristina, también por vuestra parte, por parte de los socialistas… Efectivamente. Nosotros consideramos que no existe una política de vivienda, que la política de vivienda ha sido a golpe de demandas electorales, de una serie de historias en las que en ningún caso se ha llevado una política clara. Ahora mismo, con más motivos, tenemos un Gobierno que en política de vivienda está bastante a la deriva, no solo en política de vivienda, pero en lo que nos ocupa, que es la vivienda también así. ¿Y cuál es el posicionamiento del Partido Socialista? Pues que se exija una serie de requisitos, que esos requisitos se hagan con transparencia, que exista un equipo humano, que también nos obviamos ese aspecto. Exigimos muchas veces que se reúnan una serie de requisitos, pero no se cuenta con el equipo humano que sea capaz de valorar determinadas situaciones. Pues, si es necesario, habrá que ver hasta dónde podemos llegar, cómo lo debemos hacer. Pero, en cualquier caso, el ordenamiento jurídico, por encima de cualquier otro aspecto, transparencia en la aplicación de ese ordenamiento jurídico y consecuencias ante la falta de aplicación de ese ordenamiento jurídico. Claro, ya veis, entiendo yo que después de la noticia esta mañana, aunque no ha cogido todo un poco de imprevisto, supongo que ya dentro de vuestros respectivos partidos hablaréis sobre este asunto. ¿Cabría la posibilidad de que en el próximo pleno tuviésemos alguna iniciativa en cuanto a solucionar la situación de los Ocupa, la situación de los propietarios? ¿Para el próximo pleno estáis pensando o habéis hablado ya del hecho de que se vaya a llevar algo al respecto? Aunque sea reciente, claro. En nuestro caso, y obedeciendo a la verdad, que es para lo que hemos estado y para lo que estamos los socialistas tratando de luchar, no ha habido todavía una reunión de los responsables para que podamos valorar si se va a presentar algún tipo de proposición al Gobierno de la ciudad en el próximo pleno. Pero lo que sí os puedo garantizar desde mi postura, desde la Secretaría de Vivienda del Partido Socialista, es que es un tema que vamos a tratar, que vamos a tratar además de manera inmediata. Me atrevo a decir tiempos. Hoy mismo nos vamos a poner a trabajar en ello. Y en función de lo que la dirección política del Partido Socialista, a través de su comisión ejecutiva, manifieste, pues se trasladará al grupo parlamentario, por si considera pertinente abordar al Gobierno en esta cuestión. Por parte de Ciudadanos Picu... Y bueno, nosotros ya estamos trabajando en ello y donde hay que hacer más hincapié aquí, más que llevar una propuesta, porque después vosotros sabéis que ellos tienen la mayoría absoluta y tú haces las propuestas, levantan todas las manitas y dicen que sí, después las cosas te las aprueban, no se cumplen, a lo que estamos acostumbrados. Nosotros lo que sí estamos pidiendo es ver ese contrato, esa licitación, y ver por qué no se ha sancionado ni a la empresa y se ha llegado a esta situación. Yo creo que aquí está la raíz del problema. La raíz del problema está en cuando se hizo la licitación, qué precio se pactó y qué condiciones se pactaron. Porque si aquí se ha ido una empresa de Rosita, no le ha pasado absolutamente nada, y este suelo que era de la ciudad ha acabado como ha acabado, yo creo que ahí es donde hay que pedir responsabilidades. Nosotros llevaremos propuestas, llevaremos interpelaciones, pero vosotros sabéis, igual que yo, que no se solucionan las cosas ya en el pleno cuando se tiene una mayoría absoluta que te derrumba tu propuesta y tus interpelaciones. Estamos ya agotando los últimos minutos. No sé si queréis concluir con alguna idea que resuma la postura de vuestros respectivos partidos o con alguna reflexión. Sí, bueno, la reflexión en este caso es a la política económica que hemos llegado en nuestra ciudad. Esta es la raíz también, como vuelvo a decir de nuevo, de todo. Aquí tenemos una política económica que no va a ningún lado. Tenemos una tasa de desempleo muy alta, no tenemos industria, el comercio cada vez está peor por culpa de la frontera, que tampoco estamos llegando a una solución, y cada vez vamos a tener más problemas de este tipo. Más problemas de este tipo, ¿por qué? Porque las personas se están encontrando sin recursos. A muchas familias de esta ciudad ya, por no decirte más del 50% de la población, le cuesta llegar a final de mes. No hay medios, la ciudad no ofrece respuestas y parece que el Gobierno está cómodo con esta situación. Esperemos que se consigan cambios en esta ciudad, como puede ser que la frontera se agilice un poco, porque llevan unas semanas bastante bloqueadas y no hay movimiento en la ciudad y esto se está viendo. Están las franquicias vacías en la ciudad y esto repercute en el empleo y, evidentemente, en la economía de la ciudad de Ceuta. Por tanto, nosotros invitamos, como invitamos siempre, al Gobierno de la ciudad que se ponga a trabajar en ello de manera seria, que empiece a dar respuesta y que empiece a dar un cambio, que parece que dicen que cambio es difícil y que no llega porque Ceuta tiene sus peculiaridades. Pero tenemos una ciudad muy bonita, una ciudad que es muy atractiva y una ciudad que no estamos explotando ni aprovechando. Y mucha culpa de ello tiene el barco, que el Gobierno ya lo tiene como una batalla perdida. Yo, desde que soy muy pequeño, conozco esta situación y cada fin de semana que salimos en tramos de Ceuta, vemos este caos. Y todo esto es raíz de la problemática que tenemos en Ceuta económica y, por tanto, de la situación que se ha llevado a cabo ahora. Cristina, PSOE. Pues desde el Partido Socialista venimos a incidir en lo mismo. Venimos a incidir en que necesitamos políticas de vivienda, necesitamos políticas sociales, necesitamos dar respuesta a los ciudadanos que lo están pasando peor. Pero, como decía Pico de Ciudadanos, cada día la bolsa de pobreza en Ceuta aumenta. Entonces, es tal el número de personas que están viviendo una situación complicada y ante eso encontramos pasividad, falta de respuesta, reuniones que ojalá llevaran a algún puerto, pero de la que no obtenemos ningún resultado. ¿Y mientras qué? Mientras se siguen pasando necesidades, las personas siguen careciendo de un techo donde estar y los que medianamente pueden afrontar determinados gastos, ven cómo, conforme van avanzando, no tienen dónde ir, no tienen dónde ir. El Gobierno del Partido Popular tiene que ser consciente de cómo está la ciudad. Y la ciudad no es para nada la panacea que nos quieren ver. Muchísimas gracias, Cristina Pérez, Pico Sunderdas, y a nuestros oyentes, decirles que no cambien de sintonía, porque a continuación no cambien de emisora, porque a continuación viene el magazine de Montse Taboada y luego a las 2 y 20 estaremos con el servicio informativo. En plazares también mañana tendremos un nuevo debate aquí en COPE Ceuta y también podrán seguirnos en elfarodeceuta.es. Que pasen un buen día y no cambien de emisora. Gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido la voz del faro.